Hola que tal amigos mi nombre es Mario Rangel participante del concurso cocina con tiendas de uno en esta oportunidad les vengo a enseñar lo que es una rica bebida la cual lleva por nombre chicha para la chicha necesitaremos unos productos muy esenciales que los podemos encontrar en cualquier tienda de uno a nivel nacional necesitaremos espaguetis, azúcar, leche condensada leche en polvo entera o puede ser descremada la cual sea de su gusto usaremos también canela para acompañarlo al igual que el ponque tradicional comenzamos con la preparación en una olla preferiblemente ponemos a hervir la pasta luego de que esta hierva aproximadamente entre 15 o 20 minutos la dejamos cocinar la debemos dejar cocinar mucho más de una pasta normal porque esta va a ser licuada y necesita mejor preparación esta ya la tengo lista agregamos un poco de azúcar como para dar inicio a la mezcla una cucharada en este caso necesitaríamos preferiblemente el líquido de lo que nos da la misma pasta le agregamos inicialmente dos tacitas necesita más agua le agregamos un poco más de pasta la idea de esta bebida es que quede totalmente espesa no muy química para que al momento de servir sepa mucho más deliciosa recuerden que debe ser bien presentado y esta debe tener muy buena procedencia la mezcla ya la apagamos ahora la apagamos sepa el餓o con la pasta porque nos da menos facilidad ya la apagamos nos da cuchar y luego de haberla licuado listo ya usamos la leche preferiblemente que sea en polvo para que al momento de licuar utilicemos la misma agua con la que iniciamos y hicimos la pasta un vasito y colocamos hielo la servimos y colocamos un poco de canela y aparte de la canela la acompañamos con leche condensada para acompañar esta deliciosa bebida lo haremos en esta oportunidad con una ración de ponque la cual también podemos encontrar en cualquier tienda de uno y así es como queda esta deliciosa bebida recuerden que tiendas de uno tiene muchas a nivel nacional cualquiera de estos ingredientes lo pueden encontrar a nivel nacional eso es todo por el día de hoy recuerden compartir si les gustó la receta probar en casa es una deliciosa bebida muy fácil de preparar la cual puede ser de muy buen gusto para los niños y también para los adultos eso es todo por hoy muchas gracias